Muy bien, continuamos con más información en Noticiero 9 Central que tiene que ver justamente con el ámbito de la salud pública porque hay un preocupante aumento de gripe en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Nuestros corresponsales allí en la ciudad termal han dialogado con Carlos Navarrete, quien es el director del hospital 4 de junio de esa localidad. Vamos a compartir con todos ustedes la información y por supuesto para tomar recaudos acerca de lo que está pasando con la gripe en la provincia del Chaco. Nos reportaron en el día de ayer en horario de la mañana más de 75 pacientes que han atendido en la guardia por consultorio en la cual no manifestaban que ha aumentado los casos de gripe. Esta situación casi similar se da de aproximadamente entre 200 niños que atendemos diario a diario que atienden el equipo de pediatría de estas 200 consultas en un 40% también de casos compatibles con la sintomatología de gripe. En el sentido de que todas aquellas personas que tengan alguna enfermedad crónica y que tenga que ver con el sistema respiratorio, tanto con gripe como COVID, tienen un riesgo y hay que ser controlados. Entonces lo que por ahí normatizan o pautan los médicos es tratar de hacer algún hisopado de COVID y entonces una vez que vos tengas un COVID negativo automáticamente se lo asume con una gripe. Hay cuadros gripales, lo que han visto el equipo médico, que debutan mucho con dolores intestinales, con diarrea, con vómitos, con dolor de cabeza obviamente, fiebre, tos. Entonces en algunos casos sería la dos edad que tenemos que más críticas son. Son los niños por su deshidratación y los adultos por la deshidratación y las complicaciones respiratorias. Llama la atención, primero, como estábamos hablando antes que usted comience con las cámaras, también esta variación de clima, sería hoy por hoy, estamos todos con una remerita y nos encontramos a las 10 y media, 11 de la noche y todos vamos a estar con una capera. Sería esa oscilación de temperatura también favorece para esto. Mucho más los niños que están jugando y de pronto pasan ya a la noche jugando desabrigados y esto trae estas complicaciones. Y después la otra cuestión que también han aumentado las reuniones, todas esas cuestiones y se ha minimizado lo que es el cuidado porque el mismo cuidado de prevención del COVID casi lo tenés como si fuera la gripe, el lavado de manos, no compartir los vasos, la utilización en algunos casos cerrado del barbijo, la falta de vacunación.